Amigos de la favorita, orgullosamente mexicana, seguimos en la ciudad de Paris, en California. Les tengo muy buenas noticias para esas personas que están buscando casa, rancho, terrenos. Pues el día de hoy estoy con Sondra. Sondra, ¿cómo estás? Mucho. No, hombre, Sondra se las voy a... Neta, se les recomiendo lo que sí, porque gracias a ella, gracias a su hermana Berta, entre las dos hicieron, o sea, mi sueño en realidad, hace más de 10 años comprarme casa. Ella me ayudó, su hermana me ayudaron y también te pueden ayudar a ti, porque si tienes tu IT number, pues también con IT no me las van a ayudar. Pero bueno, esa otra historia, lo pronto te la presento, ella es Sondra, y quiero preguntarte algo, Sondra, para nuestra gente. ¿Qué necesita nuestra gente para poder comprar casa? Precalificar. Precalificar. Sí. Listo, o sea, primero el filtro, primero que es precalificar. Sí, quiero que estén contentos con su pago, que sepan la cantidad en la que se sienten a gusto, se sientan a gusto con lo que van a pagar mensualmente. Eso es todo, o sea, perdón, 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 Sondra. Pero hay algo muy importante, muchas veces soñamos con tener nuestra casa, y ese mismo sueño no se evita ver más allá. ¿En qué? Por ejemplo, mi esposa, en caso de que sean casados, mi esposa gana tanto, yo gano tanto, podemos comprar una casa, calificamos con una casa de 400 mil. Muchas veces, a veces ni lo sabemos, porque a veces nos lo dice el primo, el amigo, el papá, no la van a hacer. Mejor primero, como lo dijo Sondra, que algo que te sientas seguro, segura, algo que puedas pagar y que también te sientas como un poquito desahogado del bolsillo, ¿no? Son claramente importantes. Exactamente. Pueden calificar por 400 mil, pero si no se sienten a gusto con el pago, eso es muy importante. Exactamente. Porque, obviamente, yo no hago sus pagos mensuales, es ustedes. Si ustedes se sienten a gusto con ese pago, yo con todo gusto, en cuanto sientan a gusto, cuando estén precalificados, yo voy y les enseño la casa de sus sueños. Casa vecindario. Claro, es más, de hecho, si usted quiere cerca de alguna escuela, cerca de alguna universidad, porque se le fueron los chamacos, ahí va uno atrás de ellos siguiéndolos, pues de igual manera les podemos ayudar, ¿no? Sí. Me comentabas una cosa muy interesante. Actualmente mucha gente quiere vender sus casas, pero ¿con qué nos topamos? Bueno, mucha gente está vendiendo sus casas y está comprando rancho. Muchas de las veces, en el momento que compraron, lo que aplicaban para un rancho, pero ahorita es cuando. Ya es cuando. Entonces, perdón, entonces literalmente lo que me están diciendo es que nuestra gente está optando por hacerse de espacios más grandes. Eso quiere decir, yo vendo mi casa posiblemente de 4 o 3, 4 o 2, pero quiero un rancho donde tenga, pues, espacio para animales, o sea, caballos, chivos. Últimamente nuestra gente, pues, quiere hacer como ese tipo de vida de allá del terreno, de tu ranchito, con tus animalitos, y tú les puedes ayudar a su hogar. Exactamente. ¿Qué tienen que hacer? Este, precalificar, obviamente, y llamarme, ponemos la casa a la venta, obviamente siempre lo protegemos, tenemos cláusulas que lo protegen, si usted no tiene su rancho, no vendemos su casa. Así de fácil. O sea, literalmente, ¿qué necesitar es que usted, hasta que venda su casa, literalmente también usted va a poder salir del rancho? Porque hay cláusulas que le pueden ayudar tanto a la venta y a la compra, ¿cierto? Exactamente. Pero, ¿cómo lo pueden hacer? Pues, marcándoles, ¿a qué número son? Al 209-345-9229. Otra vez, para que lo tenga la gente. 209-345-9229. Ahí está, no se lo olvide, ella es mi amiga Sondra, que le quiere ayudar a tener ese sueño de su casa propia, de ese rancho, o si le interesa algún terreno, marquele a volar. ¿A qué número son? 209-345-9229. Ahí está. Somos la favorita orgullosamente mexicana. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.